Con el alma Aire el tiempo de invierno a la montaña La cubre las nubes en la cima Y se reverdece en las sabanas Se colma la fauna de alegría Y se alegra el campesino La esperanza lo emociona Y yo entre más días te he venido En invierno y verano a tu hora Y yo entre más días te he venido En invierno y verano a tu hora No pierdas más tiempo cariñito Piense que te quiero y nada más Y de los amores más bonitos Será que nosotros vamos a criar Desde pronto no me aguanto Pequeñito de mi vida Ansío por tenerte en mis brazos Y seas eternamente mía Ansío por tenerte en mis brazos Y seas eternamente mía Y de los amores más bonitos Ahora ustedes recordarán A mi compañero, mi amigo Yo lo tengo en la gloria Hagan juancho y más saludo Por eso les pido que me cuide Pero más se me está en la gloria Pero más se me está en la gloria Yo no sé lo que me Te pasas, tengo ganas de llorar Te fuiste con la esperanza Que nos vamos a encontrar Me dan ganas de llorar Solo quedan tus canciones Me dan ganas de llorar Solo quedan tus canciones Como se acaban los hombres Y a veces por no dejar Como se acaban los hombres Y a veces por no dejar Me puse a pensar ayer Me puse a pensar ayer Hombre, pa' poder decirle Con tanta gente inservible Y mataron Juan Rafael Con tanta gente inservible Y mataron Juan Rafael Son cosas que me provocan Y le vivo rogando a Dios Y en las mismas vivo yo Ay, como escribo en la boca Ay, yo me de solo uno Y canta de tarde en tarde Hoy nadie quiere a ninguno Ni ninguno quiere a nadie Quisiera pegar un grito Quisiera pegar un grito Hoy delante de nosotros Por eso mis hermanitos Ahí vamos cuidando un poco Delante de mi conjunto Se los voy a arrepentir Que la vida vale mucho Para que se acabe así Y yo estoy sintiendo miedo Y yo estoy sintiendo miedo Me encuentro desesperado Un ángel baja en el cielo Virgen del Carmen ¿Qué hago? Un ángel baja en el cielo Virgen del Carmen ¿Qué hago? Y esto me dice mi madre Me lo repite a toda hora Que no puedo retirarme Porque queda mi gente sola Ay, Rafa, es tu afición Te recuerda diariamente, Rafa Ay, Rafa, es tu afición Te recuerda diariamente Ay, Rafa, da mi valor Para cantarle a tu gente Hay, Rafa, da mi valor Para cantarle a tu gente Ay, Rafa, da mi valor Para cantarle a tu gente Muchas gracias Muchas gracias, de veras Gracias No, yo no me voy Gracias por ese respeto Yo no me voy, no Gracias por ese respeto, mi gente Gracias Hey